Hola, ¿qué tal? Soy Govindo Balbuena y continuamos con nuestro curso de proyecto de arquitectura exterior comercial. En la clase anterior habíamos diseñado todo nuestro patrón en la parte superior, que por supuesto le habíamos agregado algunos factores para que quedara de manera aleatoria y habíamos creado nuestra viga. Si vemos nuestra imagen de referencia, y para ello voy a esconder la que hemos modelado de la base, en nuestra imagen de referencia podemos ver que en esta área que está sombreada por acá está la malla en la parte superior. Luego hay un espacio vacío, está nuestra malla otra vez, un espacio vacío, nuestra malla, un espacio vacío, todo un espacio con malla, y luego vacío, malla, vacío, malla, vacío, malla. Eso lo podemos confirmar viendo nuestras imágenes de referencia. Si vamos un poco atrás en nuestras imágenes de referencia, podemos ver en las áreas que tenemos un espacio con malla, uno hueco, malla, hueco, malla, hueco, y por supuesto como sigue terminando el patrón que está indicando nuestro plano base. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Sin embargo, sé que crear mallas espaciales en arquitectura tiende a ser un painting de gas. LATIS puede ser un poco molesto y tedioso de lograr. Sin embargo, les voy a enseñar una técnica que ya expliqué en el curso de Proyecto de Arquitectura, perdón, perdón, en el curso de Introducción a Trimax 2012 que se llama LATIS. Para ello, para explicarles lo que significa LATIS, voy a seleccionar todos los elementos con los que voy a trabajar. Es decir, el problema que voy a resolver ahora, que va a ser este espacio, y lo voy a aislar. Isolate Selection. Voy a trabajar únicamente en este espacio. Y voy a crear la malla espacial acá. Pero para crear la malla espacial de allá, me voy a ir a Vista Lateral y voy a hacer un pequeño ejemplo por acá. Supongamos que tengamos... De hecho, lo voy a empezar a explicar con una caja, porque lo expliqué en el curso de Introducción a Trimax con una caja, y me parece lo más lógico explicarlo aquí de esa manera. Voy a crear una caja, y la caja va a tener 20 por 20, y va a tener 1 de alto. Y esta va a ser mi malla espacial. Si yo aumento los niveles de subdivisiones de esta malla espacial, y le doy, supongamos, 10 subdivisiones, y 10 en este sentido, voy a tener una caja con esta estructura. Si yo me voy a la lista de modificadores, y vamos a agregar el modificador que vamos a usar en esta clase, que se llama LATIS, este que estás viendo acá en pantalla, toda nuestra caja va a cambiar y se le va a aplicar una pequeña estructura que simula una estructura metálica que está apoyada en cada uno de los ejes de las subdivisiones geométricas que tenga nuestra geometría. Voy a hacer un paréntesis acá. Recuerden que cuando estaba dando en varios cursos de Trimax ya publicados en la escuela, les he comentado sobre la importancia de trabajar con quads. ¿Qué son los quads? Los quads son caras poligonales que tienen 4 vértices y 4 lados. Esta es la manera tradicional y la manera correcta de trabajar en Trimax. Traten siempre de cuando estén modelando cualquier cosa dentro del Trimax o dentro de cualquier software en 3D. Nunca utilicen caras triangulares. Eviten en lo posible crear caras que tengan 3 vértices y 3 lados. Deben ser quads. Los modificadores y la topología en general funcionan mejor cuando son quads. Sin embargo, a pesar de que es una cara cuadrada, está compuesta por dos triángulos. ¿Por qué? Porque el triángulo es la menor expresión geométrica de un objeto. Es decir, para crear un objeto, una superficie, sobre todo una superficie, tú necesitas al menos 3 puntos. Si tienes un punto, pues simplemente es un punto. Si tienes 2 puntos, la única superficie que vas a poder crear no va a ser una superficie, va a ser una línea. Necesitas al menos 3 puntos para poder determinar una superficie. Y por eso funciona el triángulo. El triángulo, aunque no parezca, aunque en este momento estemos viendo puras caras cuadradas, es la menor expresión geométrica y es la que usan los programas en 3 dimensiones para generar las coordenadas en 3 dimensiones y traducirla para nosotros como lo que nosotros interpretamos como una geometría en 3D. Dicho esto, voy a regresar a la caja, le voy a aumentar un poco más la altura para que se note un poco más. Y voy a encender el latís. El latís nos va a permitir, a través de sus propiedades, puedo aumentar las divisiones de estas, perdón, aumentar el diámetro de estas estructuras que están apareciendo, incluso los lados que va a tener o disminuirlos. Y disminuirlos también. Yo puedo ver solamente los joints, que serían los nodos. Puedo ver solamente los struts, que serían nuestros montantes de la estructura. O puedo verlos ambos. En este caso yo voy a trabajar solo con los struts. Pero como comenté, estas caras están compuestas por triángulos. Y en este momento yo solamente estoy viendo caras cuadradas. Y yo apago esta opción que se llama Ignorar ejes escondidos. Ignora Hide and Edge. Lo voy a presionar. Y voy a ver las caras diagonales de cada una de estas caras que eran cuadradas. Es decir, estoy viendo cómo están compuestas geométricamente. Cómo las está leyendo 3MAX. Es decir, con estas caras triangulares que les había comentado en el pasado. Y esto va a asimilar cuando lo estamos viendo a distancia, va a parecer una malla espacial. Sin embargo, este efecto de engaño o técnica que estamos utilizando en el 3MAX no es completamente efectiva. Ya que si entramos a la malla espacial, vamos a ver que no hay ninguna vertical. Y esto en arquitectura no nos va a servir. Porque necesitamos las verticales, por supuesto, para simular y recrear correctamente la sensación de que es una malla espacial. Como se ve por acá. Que a pesar de que son muy delgaditas, están allí. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Dicho esta teoría, vamos a aplicarle esto a un plano. Me voy a suprimir esta herramienta. Me voy a ir a vista lateral. Ojalá no me empiece a sonar la campanita del 3MAX a cada rato. Porque me parece que está sonando. Creo que es por un problema del teclado. Así que me disculpan si eso ocurre. Y voy a crear un plano. Voy a crear un plano por acá. El plano va a tener cero divisiones en cada uno de los elementos. Y lo voy a colocar acá en el área donde vamos a trabajar. Vamos a tratar de ubicarlo. En realidad no importa donde lo vamos a ubicar. Porque lo vamos a convertir en editable poly. Vamos a seleccionar todos estos puntos y los vamos a empezar a reposicionar. No lo alineen con el borde. Porque ya sabemos que cada uno de estos bordes se va a convertir en un strut. O en un montante de la estructura. Así que hay que separarlo un poco. Para que se pueda ver. Voy a tomar todos estos y los voy a separar un poco también. No los voy a dejar acá alineados. Sino que los voy a separar solo un poquito. Y voy a tomar todos estos puntos y los voy a dejar. No los voy a alinear por acá. Sino que los voy a separar un poco y los voy a subir un poquito más. Y los de la parte superior también voy a hacer lo mismo con ellos. Ahora voy a tomar todos estos elementos horizontales. Y voy a aplicar un conectar dentro. Y este nuevo nivel de subdivisión lo voy a alinear. Con las juntas de los paneles que tenemos en la parte superior. Voy a hacer lo mismo para cada una de las juntas de los paneles que tenemos en la parte superior. Serían cuatro o cinco juntas en total. Estoy agregando por acá. Perdón, cinco paneles, cuatro juntas. Esa es nuestra matemática. Bien. Y ahí tengo todo el panel que voy a trabajar. Nuestra estructura se va a aplicar a esto. Sin embargo, es una malla espacial. Es decir, hay verticales, hay diagonales. ¿Ok? Y luego van a estar estas diagonales que no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque estoy aplicando esto, como les enseñé, a un plano nada más. Esto solamente va a ser una pieza de nuestra malla espacial. No voy a utilizar una caja porque me van a faltar todos esos verticales que les mostré. Así que voy a tomar cada uno de estos paneles con el latís aplicado. Y voy a aplicar un latís con cualquier valor porque el valor es lo que menos me interesa en este momento. Y voy a clonarlo en este sentido como instancia. Y voy a ir creando cada una de las copias que van a estar alineadas con la parte superior de la junta de la parte superior de cada una de estas estructuras. Siempre como instancia. Es importante que sean como instancias. Porque al cambiar el patrón de un latís, quiero que cambien todos. Voy a clonar esto como instancia de nuevo. Y vamos a terminar de cubrir todo nuestro espacio. Justo al final, donde también se requiere un elemento para nuestra malla espacial. Justo allí. Y ya tengo las primeras bases para mi malla espacial. Me faltan ahora las que vienen en este sentido. Porque las que vienen en este sentido son importantes porque necesito las horizontales que están pasando por acá. Yo podría hacerlas con una línea. Yo podría hacerlas con cualquier otra técnica. Sin embargo, voy a enseñarles acá lo que utilizaría para resolver este asunto. ¿Ok? Hay varias opciones que pueden utilizar para resolver esto. Yo voy a tratar de ser lo más práctico posible y voy a resolver las verticales. Es decir, voy a seleccionar estas que están acá. Y con el rotar y el snapping de precisión lo voy a clonar 90 grados. Pero esta vez va a ser como copia. Porque a esta sí les voy a cambiar el nivel y la posición de las subdivisiones porque no es la misma. Voy a alinear la primera en este sentido. Ya sé que está alineada allí. Y ahora me voy a ir a vista de fachada frontal. Voy a ir al menú de puntos y voy a seleccionar los primeros puntos y los voy a alinear justo con el final. Justo con el punto medio de cada una de estas vigas que tienen el latiz aplicado. Me voy con la del final y lo alineo justo con el punto medio de la viga. Ahí está. Y luego voy a tomar cada una de estas divisiones. Y las voy a alinear con el punto medio para que se alineen entre sí. Por allí está muy bien. Selecciono esta. Y llego hasta acá. Y aquí me hacen falta dos subdivisiones. Así que voy a seleccionar todas las aristas que tengo por acá. Y voy a aplicar un conectar. Y me voy a tomar este conectar y lo voy a alinear con el medio. Y voy a seleccionar este conectar. Y lo voy a alinear justo en el medio. Y ahí está mi nuevo panel. Ahí está mi nuevo panel. Y si enciendo el latiz. Ahí va a estar mi nuevo montante. Este nuevo montante se va a apoyar en estos nodos. Así que me voy a vista a tope. Y lo voy a empezar a apoyar en este eje estructural. Voy a tomar por acá. Y lo voy a tomar por acá. Y lo voy a construir. Lo voy a dejar por allí. Ok. Voy a deshacer varias veces. Me voy a quedar con el original porque me estoy equivocando de nuevo. Y lo voy a clonar, pero esta vez sí como instancia. Porque quiero que todas las que vengan en horizontal sean instancias entre sí. Y todas las que vengan en vertical sean instancias entre sí. Así que lo voy a reposicionar mejor. Y ahora que estoy seguro de que son instancias puedo continuar con el proceso. Sin que haya algún problema. Recuerden que todas son instancias entre sí. Así que cambiar los parámetros nos va a ahorrar mucho, mucho tiempo. Voy a continuar con este proceso. Muy bien. Voy a seguir hasta acá. Bien. Y lo alineo por allí. Si me voy a perspectiva y veo lo que he construido, he creado una especie de malla espacial. Pero les dije que parte de todo esto era ahorrarnos trabajo. Así que no quiero que estas me muestren el joint. Voy a decirles solamente que me muestren el strut. Y que me muestren los ejes escondidos. Y fíjense que tengo una sensación de malla espacial. Ya vamos a corregir algunos detalles que estoy viendo en algunas. Ahora voy a seleccionar las que están en este sentido. Que no tienen las verticales. Voy a seleccionarlas. Voy a mostrarles solamente los struts. Y voy a aplicar el hidden edge. Y solamente voy a ver la estructura que tienen ellas. Y así básicamente he construido una malla espacial. ¿Ok? Ahora voy a seleccionar todos estos elementos que ya sé los que voy a trabajar. Y les voy a explicar un secreto. Voy a aislarlas de nuevo para trabajar únicamente sobre ellas. Y les voy a dar un pequeño consejo. Oye, me faltaron algunas por seleccionar. Pero no importa porque todas son instancias. Les voy a apagar el modificador. Y ahí está sonando la campana otra vez. Por alguna razón tengo... Creo que tengo una tecla mala en el teclado. Déjenme apagar mi teclado portátil. Utilizar el de la portátil a ver si funciona. El teclado inalámbrico por el de la portátil creo que ya no va a generar ese error. Muy bien, entonces tengo los planos seleccionados. Siempre hay que corregir cosas en vivo. Y me está ocurriendo un detalle. Cuando lo enciendo yo tengo todos los diagonales en este sentido. ¿Qué pasa si yo quiero este diagonal en este sentido? ¿Se puede corregir? Por supuesto que se puede corregir. Es 3D Max. Es el mejor programa de 3D del universo. Todo se puede corregir en 3D Max. Y acabo de seleccionar otra vez un problema. No sé qué será. Me disculpan por la campanita. Voy a entrar al editable poly. Le voy a decir que me muestro el resultado final de toda la cadena de modificadores que están por acá. Y voy a ir al menú de editable polygon. Y voy a seleccionar una opción que se llama edit triangulation. Esto básicamente va a cambiar la orientación de los triángulos que estamos manejando dentro del 3D Max. En nuestros quads. En nuestras caras de 4 vértices con 4 segmentos. Yo presiono edit triangulation. Me voy a apoyar en este vértice. Y termino en este vértice. Y fácil he cambiado la triangulación de esta malla espacial. ¿Ok? Y fíjense que todas cambian en automático. Porque hemos pensado a futuro. Y sabemos que todas van a cambiar en automático. Lo mismo voy a hacer con estas que tengo en este sentido. Voy a seleccionar esta. Y vuelve a sonar la campanita. Dios mío santo. Y en estas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estructuralmente yo no sé qué sentido tenga que todas estén apoyadas en el mismo sentido. Sin embargo voy a cambiar esta solo por capricho de ingeniería. Mío no soy ningún ingeniero. Esto generalmente lo hace un ingeniero. Sin embargo lo voy a hacer yo en tiempo real. Me apoyo acá y edito acá este triángulo. Y luego edito acá y edito acá. Clic derecho para no editar más. Apago el editado del poli y listo. Salgo del modo aislado. Y tengo toda mi malla espacial en la parte de abajo. Ahora voy a cambiar los espesores de nuestros struts. Fíjense que tengo un strut acá en vertical que se está solapando con el strut en vertical de la malla en el otro sentido. Recuerden que tengo una unión de una malla que viene en este sentido. Voy a presionar F3 para que lo puedan ver. Y luego voy a tener otra que viene en este sentido. Ambas se están uniendo y ambas tienen un punto de convergencia acá donde tengo una geometría que está solapando otra. Esto obviamente no están solapándose entre sí así que no va a generar un error a la hora de renderizar. Por lo que entre comillas y les guiño de nuevo. Es una buena manera de engañar al ojo. Porque una vez que yo haga el render desde este punto que es más o menos el punto del ojo humano. En la parte de abajo yo voy a ver arriba que hay una malla espacial. Sin embargo no voy a poder identificar que hay aquí dos en vertical. Nadie les va a medir un 3D. No es correcto. Tomaría más tiempo modelarlo a mano. Pero obviamente lo estamos haciendo de esta manera porque toma muchísimo menos tiempo. Además en mi experiencia trabajando en 3D. Tengo 8 años a la publicación de este video trabajando en 3D. Y nunca nadie se ha dado cuenta que utiliza esta técnica para mis mallas espaciales. Así que les estoy picando el ojo de nuevo. Les estoy haciendo un guiño de nuevo. Entonces ¿cuál va a ser el espesor? Yo le voy a dar un coma 0,2 porque son muy delgaditos. Oh perdón estoy utilizando el teclado inalámbrico. Voy a utilizarlo de nuevo. Coma 0,2 porque son muy muy delgaditos. Son súper delgaditas. Y las voy a utilizar. Voy a seleccionar estas y las voy a colocar coma 0,2. Y vuelven a ser súper delgaditas. Y fíjense lo fácil que ha sido construir una malla espacial en 3D Max. Todo con secretos de Gopter Studio. Genial. Ahora me voy a vista a tope y voy a tomar todas estas hojitas que tengo por acá. De hecho voy a apoyarme solamente en mis estructuras metálicas que acabo de crear. Y voy a presionar clic derecho. Select Similar. Para que se seleccione todo esto que acabo de seleccionar que tengan la misma técnica aplicada. Para poder trabajar con ellas de manera más cómoda. Fíjense que estoy trabajando ellas de manera cómoda y ahora voy a seleccionar cada una de estas hojas. Y las voy a empezar a clonar respectivamente en cada una de sus uniones en la parte inferior de la malla espacial. Es decir, voy a empezar a crear todas estas que tenemos acá que coinciden con la unión de los cuatro paneles. Fíjense que acá hay un panel, otro panel, otro panel, otro panel. Y el punto de encuentro me lleva a una montante que su terminación es una hoja. Así que vamos a hacerlo. Voy a seleccionar una de estas hojas. Les voy a cambiar el color para que sea más fácil reconocer estas hojas. Vamos a ponerle el mismo rojo. No voy a deshacerme de las originales, así que las voy a clonar por acá. Y voy a empezar a clonar hojas. Voy a clonar una en este sentido por acá. Luego otra en este sentido por aquí. Quizás una por acá. Y quizás otra por acá. Ahora voy a tomar esta y la voy a rotar un poco. Y esta la voy a clonar, la voy a poner por aquí. Luego voy a crear otra copia aquí. Quizás otra copia más arriba. Otra copia por acá. Esta ya es una cuestión un poco más artística. Es un proceso un poco más artístico de parte de ustedes. Voy a clonar otra por aquí para que estén juntas y le voy a cambiar la orientación. Y ahora voy a tomar una de estas muy muy grandes. Y la voy a poner acá abajo. Aquí me falta una, así que trataré de seleccionar esta pequeña. Y cambiarle la orientación para ponerla por aquí. Esta grande, esta pequeña, que está acá. No quiero dos grandes juntas porque esas sí se van a ver un poco desagradables. Al menos no tan frecuente. Voy a colocar esta por acá y esta grande me la voy a traer hacia acá. Y por supuesto, van a ir haciendo esto con cada una de las uniones que tenemos en nuestro proyecto. Ok. Lo voy a colocar por aquí. Luego tomo esto y lo coloco por acá. Y vamos a ir reproduciendo nuestras hojas gigantes, medianas y pequeñas a lo largo de nuestra malla espacial. Luego tengo una que es un poco más mediana. Un término medio entre todas las anteriores. La voy a copiar por allí, que me hace falta una. Aquí me hace falta otra. Quizás me haga falta. Quizás no. Me hace falta una aquí. Esta pequeñita. Señor santo. A ver. Ahora sí. Esta pequeñita me la traigo por acá. Ups. Control deshacer. Selecciono esta, que es mediana. Y me la llevo hacia arriba. Y voy a confirmar, a ver si se me ha olvidado alguna. O sí. Me falta una aquí, que va a ser esta pequeña. Me falta una en este panel. Justo aquí. Y ahora que estoy viendo esta. Voy a cambiar la orientación un poco. La voy a poner por acá, porque también me falta. Voy a revisar cada una de las uniones. Una, dos, tres, cuatro tiene. Una, esta no tiene. Vamos a cambiarla en este sentido. Una, dos, tres, cuatro. ¡Jole! Esta no tiene. Esta es más chiquita aún. Véngase por acá. Una, dos, tres, cuatro tiene. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Todas tienen. Perfecto. Ya tengo todas mis super hojas acá. Así que las selecciono todas. Salgo del modo aislado. Regreso a perspectiva, porque las voy a empezar a posicionar. Perspectiva. En mi teclado. Perdón. Me equivoco, porque a veces uso el teclado de la portátil y a veces el teclado inalámbrico. Y selecciono todas mis hojas y las voy a posicionar justo. Voy a utilizar la vista lateral. Va a ser más fácil para mí utilizar la vista lateral. Y presiono. Me acerco un poco y las voy a colocar justo debajo de la malla espacial. Y ahí está. Podríamos perder, o perder no. No, invertir un poco más de tiempo en crear detalles impresionantes como los que se ven en la foto. Estos soportes que están en la parte de arriba o los sujetadores que sujetan nuestras hojas. Sin embargo, no se van a ver en render. Les aseguro que no se van a ver en render. Quizás solamente el superior. Y solo quizás. Y sin embargo, no me parece importante y relevante esto. Entonces, este es el primer módulo. Estas fueron dos clases de cómo crear la malla espacial. Esta es la parte número dos. Para la parte número tres, vamos a seguir creando el proyecto. Y cuando comience el siguiente video, ya ustedes van a abrir el archivo y va a estar esta malla creada, esta creada, toda esta gigante creada bajo el mismo proceso que hemos hecho esta y todos estos pedazos. Esto para no alargar más esta clase, porque mi intención no es alargar tanto las clases. Y porque toda esta labor es repetitiva. Es básicamente utilizar las técnicas que se han dado en estas dos últimas clases, al momento que estén viendo este video, para poder incorporar todo eso en la creación de una malla espacial. Espero les haya servido muchísimo. Esta técnica la utilizo muchísimo. De hecho, es la única que utilizo para crear mallas espaciales, porque he probado otras maneras, incluso algunos plugins que tratan de ayudarte en este proceso. Pero creo que aquí tienes un poco más de control. Y les insisto, nadie se va a dar cuenta que hay dos elementos verticales que están solapándose entre sí. Así que es una buena manera de que ustedes puedan resolver este tipo de asuntos. Esto es todo por esta clase. Nos vemos en la clase que viene. En la parte de abajo hay un botoncito con una mano y un pulgar arriba que dice me gusta. Presiónenlo ya, ya, ya y todo este botón. Y todos los videos que estén dentro de Gov3Studio, también presiónenle me gusta. Crean o no ese botón de me gusta. Ayuda que los videos se posicionen primero y más personas se puedan dar cuenta cuando estén buscando que existe Gov3Studio y que todo el conocimiento que promueve es gratuito. Y por supuesto, visiten gov3studio.com. Hay cantidades subnormales, anormales, enormes, gigantes de conocimiento gratuito, esperando por que los descubras. Un abrazo muy, muy grande y nos vemos en otro video. Hasta luego. Y antes de que termine este video, no olvides entrar a Gov3Studio.com. Es la página oficial de la escuela. Dentro encontrarás cursos nuevos todas las semanas. Todos los cursos son en español y todos los cursos son gratuitos. Por supuesto, los programas favoritos que necesitas para trabajar como un profesional. Esto es todo por este video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.